¿Qué es la educación sexual? ¿Qué es la educación sexual? La educación sexual dice que los adolescentes de 13 años pueden acceder a una consulta, ya sea anticoncepción o por un control o a un odontólogo o a un nutricionista por sí mismo, porque está buscando su bien mayor y ser atendido. Entonces puede hacerlo. Lo único que no puede en entre 13 y 16 años es técnicas invasivas que pueden poner en riesgo la vida. Y a partir de los 16 años pueden decidirlo como si fueran un adulto. Con respecto a las técnicas invasivas, aprovecho para aclarar que la utilización de DIU no se considera una técnica invasiva o la colocación de un implante para un adolescente. Por lo tanto, un adolescente de 13 años, una adolescente, puede elegir colocarse un DIU o ponerse un implante o cualquier otro método disponible por su propia decisión y no necesita el consentimiento de sus padres. En cuanto a los anticonceptivos de emergencia, la anticoncepción de emergencia se puede utilizar sin ningún inconveniente cuando hay un accidente con el uso del preservativo, sobre todo en aquellos adolescentes que optan porque no quieren introducirse sustancias, ni quieren ponerse un método o no quieren tomar hormonas. Entonces, se le sugiere el uso de la pastilla de anticoncepción de emergencia si llegase a haber un accidente con el preservativo. Hay un mito circulando donde dicen que no se pueden tomar más de dos veces por año. No hay ningún problema de tomarla más de una vez. El problema es que si una joven tiene que tomar la píldora de emergencia más de una vez, es que no está usando correctamente el método de barrera. Por lo tanto, ahí habría que hacer una buena consejería para que utilice algún otro método más seguro y eficaz. Es altamente efectiva si se utiliza dentro de las primeras 24 o 48 horas del accidente y puede tomarse las veces que quiera. No tiene ningún efecto colateral y tampoco es abortiva. ¿Qué número? El 78% de los embarazos adolescentes no son intencionales. 8 de cada 10. Y tenemos acá un título de Comienestar, tn.com.ar. Dice, gemelas modificadas genéticamente trajeron preocupación ética en los científicos. Es un artículo bien extenso de tn.com.ar barra salud. Te invitamos a visitarlo.